El trato incluye una calzone gratis para adultos. Esto nunca ha pasado. ¡Qué tontos son los adolescentes! ¡Bart! ¿Qué haces cerca de una tienda de videojuegos? ¿Comprando un videojuego? Vaya. He oído hablar de este juego. Interpretas a uno con muy mala babilla que asesina a otros como él. Voy a guardar este juego en el mismo lugar donde metí tus revistas de bañadores y tu pistola de balines. En el cajón de los calzoncillos de Homer. Genial. Ahora solo podré entretenerme con los juegos que compré ayer. ¡Y ya me aburre! El juego de los Simpsons. ¡Qué raro! El único juego que se me ocurre es en el que fingimos que papá no es alcohólico. ¿Qué será esto? Un momento. Es el manual de un videojuego ambientado en Springfield. ¡Y papá es un personaje! Y también mamá. Y Lisa. ¿Quién la querría en un juego? ¡Oh, no! ¡Yo salgo en el juego! ¿Qué movimientos tengo? ¿Saltar? ¿Flotar? Tío, tengo que probarlo. ¡Corumba! ¡No se ha escrito un libro mejor que este! Vaya, mira lo que he encontrado en mi cajón mágico. Oye, ¿qué haces con esa ropa tan rara? Ni se te ocurre entrar así en casa. Papá, ahora soy un superhéroe y tengo poderes asombrosos. ¿Superpoderes, eh? No es tan mal. Iba a practicar tiro al murciélago y a leer revistas de bañadores en esta cueva. ¿Quieres venir? Oh, no le digas nada a tu madre de la cueva y las revistas de bañadores. Háblale solo de los murciélagos. Este sitio es asombroso. Supongo que alguien sabía lo que hacía. ¡Bien! ¡March, vuelve! ¡Me toca! ¡Bajando! ¡A tope! Con mi valor y tu habilidad para depositar tu gordura en un lugar, podremos con todo. Se me ocurrió pasarme por aquí. No llores más, Bartito. Papá, ya vienes y nunca más volverá a dejarte. Recordad, hemos venido al museo para robar, no para aprender. No miréis ningún expositor. Concentraos. Venga, salgamos de aquí y busquemos un lugar en el que mis superpoderes puedan ser útiles. Creo que Lenny no puede mudarse. Tiene un futón enorme. Espera, quizá debería evitar que esos granujas roben en el museo. Eres el oscuro vengador nocturno. Encontraos. ¡Gracias! Bart, no está bien pisar las paredes. Las llenarás de huellas. ¡Gracias! 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 ¡Ditorno! ¡Abrete, Sésamo! ¡Virgen Santa! ¡Esa cosa da miedo! Enseguida se convierten en letales máquinas de pelea. Una gran muestra de desprecio por la autoridad. ¡Oh! ¡Había apostado veinte pavos por el guardia! ¡Ese es físico! Ojalá mi padre me hubiese llevado a peleas. ¡Rapido, Homer! ¡Rápido, Homer! ¡Vamos! 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 ¡Por fin! ¡Mi turno! Espero que mis huesos sean igual de útiles algún día. ¡Eh! Son los huesos que según Flanders, Dios plantó en el suelo para engañarnos. ¡Oh! 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 Una gran muestra de desprecio por la autoridad. Ese es mi tipo. ¡Wow! ¡Me siento como el magma! ¡No te tengo miedo! ¡Es que me dejas pasmado! ¡Cuidado donde pisas! ¡He perdido una lentilla! Enseguida se convierten en letales máquinas de pelea. ¡Oh! ¡Había botar veinte pavos por el guardia! ¡Había botar veinte pavos! ¡Bienvenidos al Museo de Historia del Hombre! ¡Alto! ¡Deponed vuestras armas y cualquier prejuicio sobre los guardias de museo! ¡Si salgo herido, al menos sentiré algo! ¡Perdón, os he despertado! Una gran muestra de desprecio por la autoridad Ojalá pudiera ir Mira, un bufón y su hijo delincuente No valen los golpes bajos No digáis cosas que no podéis retirar Si digo chiquilicuato, paramos Hasta Ralph sabe provocar mejor Bien Vaya, pero si es Mark Limson ¿En qué lado de la ley juegas hoy? ¡Qué fascinante fragmento de la vida! Había costado 20 pagos por el lugar Ojalá mi padre me hubiese llevado a pelear Enseguida se convierten en letales máquinas de pelea Me toca ¡Vuelve! ¡Vuelve! Seguimos con la historia que debería Springfield Que fue el noble fundador de Springfield Pese a los datos revelados por la derrotadora Lisa Simpson Para demostrar que era un sanguinario pirata Así que olviden lo que acabo de decir Ese es mi chico ¡Burdo, pero eficaz! ¿Sabéis qué? No os parecéis demasiado Espero que esto no aguante mal el karma ¡Os presento a mi puño! ¿Quieres un pedazo de mí? Así lo que estoy yo No Una gran muestra de desprecio por la autoridad Había apostado veinte patos por el guardia Me pregunto qué planeta es el lavabo Tengo que hacer un Bartpiece Se supone que esto es el espacio exterior Y las hormigas espaciales gigantes Necesitaría la ayuda de un tipo realmente gordo Mis puertas patos se atienden hasta el viernes de agua Agüestila Bien Adelante ¿Puedo darme un paseo? ¿Puedo darme un paseo? ¿Puedo darme un paseo? ¿Puedo darme un paseo? ¿Qué pasa? ¿Puedo darme un paseo? ¿Puedo darme un paseo? Es un verdadero biománico de calor a 462 grados. Ver la grandeza del sistema solar te hace sentir como una gran nada. ¡Me toca! ¡A tope! ¡A tope! Algo que la tienda es el coche de 5 minutos, es el mismo que el sistema solar te ha causado la respuesta de la tienda. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!